Años de la muerte de Rafael Nahuel ocurrida durante el intento de desalojo de prefectura a la comunidad mapuche Loflanken-Wincul-Mapu, en Villa Mascardi, la causa no tiene procesados. En Nahuel Hue, el barrio del Alto de Bariloche, donde vivía y trabajaba Rafael Nahuel, sus padres, hermanos y compañeros del Semillero, la organización social en la que hacía carpintería, reclaman que los responsables paguen por su muerte. Para la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, hay consenso entre las partes para cerrar la instrucción tras la pericia que ordenó la justicia para determinar si el proyectil extraído del cuerpo pertenecía al arma del prefecto Francisco Pintos e ir a juicio.